Cientos de turistas nacionales y extranjeros asistieron al Sexto Festival del Cangrejo Azul, el cual se celebró en el área ecoturística de La Pita en el municipio de Tecoluca. Las personas pudieron degustar de una variedad de platillos elaborados a base de este producto. Venimos de San Salvador y es un muy bonito lugar donde hemos venido a ver todo esto, de cómo hacen la comida de todo lo que es el cangrejo. El evento no lo habían podido llevar a cabo por dos años consecutivos a causa de la pandemia, pero este 2022 fue retomado nuevamente por la municipalidad de Tecoluca. Poder generar este tipo de actividades en función de nuestros emprendedores, y en función de que más gente conozca La Pita, que próximamente la vamos a ir desarrollando poco a poco como un lugar turístico de aquí del municipio de Tecoluca. Otro de los organizadores principales de la actividad es la asociación Avestur. Los emprendedores ven en este tipo de eventos una oportunidad para generar ingresos económicos y llevar el sustento a sus familias. Beneficia de muchísimo para la economía, por lo menos algo aquí sacamos el sustento para seguir sobreviviendo. Durante el desarrollo del festival hubo carreras de lanchas, de cangrejos, presentaciones de grupos coreográficos, música en vivo, paseos en lancha, fútbol playa, entre otras actividades. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez. Gracias.